O algo así, porque si... O era solamente promoción del... Bueno, me dijeron que hacía muchas promociones acá. No, no, pero... Igual y se puede hacer algo, ¿no? Digo, no sé, por internet o algo así, que puede estar en los dos lugares. Creo que entendiste muy bien las bases del concurso. En la escuela de Guaynabo, los alumnos no tienen acceso a teléfono, periódicos o internet. U otras formas de comunicación con el mundo cotidiano. No, pues es que aquí están todos mis amigos y aquí están... Son Radity Show, weón. ... toda mi vida, digo. Pues es una pena. Ni modo. Ya será para otra ocasión. Hasta luego. Se va a ir, ¿no? Yo me voy de la mierda. O lo usaron como pantallazo publicitario nomás. ¿Por qué está tan sola esta escuela? Entró. Muchacho, no me quedé. Le agarró la locura instantánea, boludo. Se caer y se le vino. Se caer y se le vino. Ay, no estoy ni aquí en los peles, son de quinto. Ay, nos toca clase de literatura, ¿qué? Ay, no sé a ver qué vas a hacer. Ay, no sé a ver qué vas a hacer. Ay, no sé a ver qué vas a hacer. Ay, no sé a ver qué vas a hacer. Algo le va a salir mal a este, algo le va a salir mal. Creo que está contratando a gente extra para hacer esto. Le va a salir mal. Creo que no es una buena idea lo que está haciendo. Me parece que le está errando muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Se está yendo de mambo, me parece. Bueno, vamos a seguir, chicos. Para los que me siguen en Instagram seguramente vieron la historia que estoy grabando. Rebelde. Puse pausa porque quería poner y publicar que estaba grabando. Esta es la primera parte. La segunda es mucho más riesgosa. Así que quédate preparando. Salve mi rey, bye. ¿Viene haciendo nada más? No, sí, sí, sí. Se va a meter en muchos problemas este pendejo. Se va a meter en muchos problemas. Demasiado. ¿Ahora va a llegar el anónimo? ¿No? ¿Se está metiendo en una este pendejo? ¿Qué significa eso? Me parece bien quererse vengar, pero con estos temas, bueno, lo bueno que lo está mostrando acá. Me gusta. ¿Qué pasa, papá? ¿Ya me tengo que ir del colegio? No, no por el momento. Vengo a pedirte exactamente lo contrario. Quiero que no te muevas aquí. He recibido amenazas contra la familia. Así que a partir de este momento vas a tener escolta. Van a estar afuera del colegio, no te preocupes. Bueno, claro, lógicamente de repente uno andará por aquí. No, 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 papá, perdón, pero yo paso. No pienso convertirme en el custodiado del colegio, papá, por favor. Sí, 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 Diego, te entiendo, pero no me interesa tu opinión. Es por tu bien. Me vales verga, güey. Me vales verga. Tengo que decirle que estoy usando muchas palabras españolas. Españolas y mexicanas. Muchas palabras mexicanas. Demasiadas. Soy tu padre. Escúchame bien. Te lo ordeno. ¿Entendiste? Sé perfectamente lo que hago. Esto es muy peligroso. Y muy delicado. Sí, papá. Yo también sé perfectamente lo que hago. Aquel está atento. Aquel está atento. Creo que lo va a ayudar de alguna manera. No sé de qué manera, pero pienso que lo va a ayudar. O le va a hablar al profesor, no. Porque se las está mandando, me parece muy heavy. Creo que se está yendo de mambo. Bueno, Rata. ¿Te pude desprender de tu boca? ¿Qué pasó? Mira, hubo una complicación, pero igual puede ser una ventaja. ¡A los guardias! Se le va a complicar este lado. Se le va a complicar un montón. Te juro. Está bien, tú tranquilo. Tranquilo. Entonces ya quedamos aquí en el colegio. Ok, bye. Digo, vámonos. Vamos a llegar tarde a la clase. Ya llegó la misa. ¡Vámonos! 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 ¿Rata? Por favor, no vayan a olvidar el trabajo para la próxima clase, ¿sí? ¡Ay, otra vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Ay! ¡Yo qué hago esto! ¡Ay, yo qué hago esto! ¿Qué es esa excusa de esto, güey? ¡Ay, nadie vio mi vida! Oye, mía, Selina y yo estuvimos hablando antes de entrar a clase y decidimos que ya no pasamos a estar. Chicos, creo que las otras veces, bueno, hoy porque vine del centro y todo, tuve que salir, por eso no salgo nunca, no salgo nunca, por eso siempre estoy como con cara de dormido. Esa no se me va, pero bueno, ando con la ropa así como que me pongo siempre. Voy a usar mi pijama siempre. No saben, tengo la piel de gallina, pues estoy recontra cagado de frío, estoy recontra cagado de frío, te juro. No me había dado cuenta que las computadoras o las notebook, o como carajos se llamen en donde ustedes viven, esas notebook, para mí es una notebook, ¿no? Bueno, o las Mac serían las que tienen la manzanita. Era la misma que tiene ella, este, Luján, no me había dado cuenta. Por eso decían las del colegio, yo dije, ¿pero cómo es la del colegio? Sí, sí, son iguales. Que se ven ofertantes. Bueno, igual, demuestra la calidad, porque acá, por ejemplo, donde yo vivo, en Argentina, este, dar unas laptops así chiquititas, las que le dicen las laptops del gobierno, y ni siquiera se las pueden quedar los, los, ¿cómo se llama?, los alumnos. Los, supuestamente, cuando salís de quinto año, este, el último año que hay de la secundaria, te regalan la laptop para que vos sigas estudiando más adelante. A mi hermana le dieron una usada. A mi hermana le dieron una usada cuando terminó el final de año, y la directora se dejó la nueva. Mira vos, la vieja chota del orto, perdón que hablo así, pero bueno, la vieja se dejó la nueva, y a mi hermana le dio la que ella usaba. Así de chotos son. Eso, así, así son de rápido. Les ha pasado, ¿sí?, en sus escuelas tienen computadoras, así como... Porque antes era normal, me parece muy bueno esto, en donde yo iba a la escuela, un poquito más viejo, tenían como la sala de computación y tenían las PC como grandes, así, viejitas, pero grandes, con el CPU y el monitor, así, blanco, viejito, así, pero no en este estilo, como más, un poquito más allá, que tenían este laptop. No sé ustedes si tienen laptop en su escuela, laptop o computadora, con CPU y eso. A mi, en mi tiempo había CPU, que eran horribles, no se podía usar nada, me acuerdo que jugaba, me escapaba yo, porque quería, en el recreo me quería escapar para jugar el Rey León, que era re feo, pero era el juego. Él es súper especial para mí. Selena, ya te pedí perdón mil veces, güey, y sabes que él no era contra ti, o sea, neta, cualquier chava puede estar con él. Bueno, eso sí, ¿eh?, ahí tiene razón Vico, digo, yo creo que aquí el de toda la culpa es el charrito montaperros, no Vico. Bueno, bueno, yo los dejó, güey, por algo de comer. Joaquín está como atento, ¿eh? No, me urge, me urge encontrarle un novio a Selena, Vico, no tienes una idea, no, mía. ¿Qué estás diciendo? Pues sí, es que ya no la quiero ver así. Aparte, ahorita estoy castigada y, pues no tengo nada que hacer, tengo que ocupar mi tiempo en algo. Ay, mía, lo vas a estar perdiendo, yo creo que nadie va a querer salir con Selena. ¿Qué es así, Vico? Bueno, qué bárbara, pero bueno, hablando de salidas, el charrito tiene dos invitaciones. Ya lo dije yo, ya le dije un montón de veces, si yo fuera que me gustaran las niñas como normal.